¿Por qué creerle a Dios si no me puedes ver? Yo te digo por qué, por qué la ciencia ha encontrado Mucha razón para creer en mi Dios Si buscas en la vida, son razones para creer Me cubierta en balanza, me faltaba un día Y una línea está escrito, como fue crecer Se lo extendió ¿Por qué creerle a Dios si no me puedes ver? Yo te digo por qué, por qué la ciencia ha encontrado Mucha razón para creer en mi Dios Si buscas en la vida, son razones para creer Me cubierta en balanza, me faltaba un día Y una línea está escrito, como fue crecer Se lo extendió Yo te digo por qué, por qué la ciencia ha encontrado